Tú, mi Cuba, como tú, mi Cuba Decide, soy yo, lúa, que no tengo duda Que si lloro es porque extraño No en mi mal es como a mis amigos Los que nacieron conmigo Los que fueron contigo Recordarlos sin tener los pies Año tras año sueño Con volver a ver esos amigos que lloraba Todo en la campilla Cuando llueve, corre el cañonazo El que te quiere nunca muere, ¡no! El resto de los días en tu río Tabaco y caña Donde el sudor de tu arribo Hacia la guerra Soñar Vendo de los días en tu río Tabaco y caña Donde el sudor de tu arribo Hacia la guerra Soñar